El mejor control hasta ahora Xbox siempre se reconoció por tener un mando muy cómodo frente al de Sony Bueno, con excepción del primero, apuesto a que podías partir nueces con él El caso es que en la época del 360 y el One, el mando por excelencia era el de Xbox Pero el DualSense, vaya que cambió bastante la cosa Pues esos gatillos y vibración áptica, sí que mejoran bastante la experiencia de juego Por eso, el DualSense es...